Mía, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? No, ¿por qué? Porque precisamente cuando Jerónimo te dio la noticia del doctor, de la condena de ese hombre, no sé, te sentí extraña, rara. A ver, Virginia, ¿extraña por qué? Porque no salte en una pata, al final caos a un ser humano, ¿no? Precisamente por eso. Ok. Mía, ¿tú estás completamente segura que ese señor abusó de ti? ¿Cómo estás diciendo eso, ah? ¿Por qué dudas de mí? ¿Tú crees que yo haría eso? ¿Quién crees que eso haya, Virginia? Un ser humano. Un ser humano que a muy temprana edad ha tenido que afrontar muchos cambios y lo ha tenido que hacer sola, sin el apoyo de su familia. Pues no, no es mi caso. Yo no me siento sola. Espero que eso sea así. Porque las decisiones que tomes ahora pueden cambiar radicalmente la vida de una persona. Ah, mía. ¿Tú estás segura que el hijo que estás esperando es de Jerónimo? ¿De verdad tú crees que te voy a decir mentiras? Esto es muy delicado, Virginia. Ya deja de ofenderme, en serio. Yo solamente quiero que me digas la verdad. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos confundirnos. Aquí estoy. Puedes contar conmigo. Virginia, me estoy sintiendo mal. Lo vamos a hablar después. Lo vamos a hablar después.